Roberto Morales del gremio panificador Hermis Morales indicó que actualmente los molinos de harina del país solo están vendiendo la reserva de ese rubro de origen ruso a los panaderos. Además, refirió que de venir un flete de Estados Unidos, el quintal de la harina podría pasar de 800 córdobas a 1000 córdobas. Ahorita tenemos escasez de harina, por decirte algo. No sé qué pasó con el MIFIC y el gobierno de Rusia, que si fue que el MIFIC pidió tardadamente la cosecha de trigo o andaban renegociando, porque actualmente los tres molinos nacionales no tienen trigo ruso. Tienen en bodega harina procesada. Una vez que se les acabe esa harina de bodega, van a vendernos quizá trigo americano, que es el que consumíamos antes de que viniera el trigo ruso, pero por ende más caro. Por su parte, Juan Pablo Estrada, presidente de Canipana, manifiesta que esta situación se suma al alza de la materia prima, lo que podría provocar que el gremio ajuste el precio de este producto a dos córdobas. Si usted tiene frecuencia de salir diario a comunidades, usted tiene que bajar la frecuencia porque el combustible es parte de las afectaciones. La otra, que ya no, y eso se acabó, estar haciendo el pan más chiquito no se puede, ni estarle bajando pesa, ni calidad. Entonces yo creo que es cortar a veces la cadena de comercialización, llegar directo al panificador, al consumidor. Como lo están haciendo en los semáforos, como lo están haciendo a veces en los barrios, como lo están haciendo el panadero que vende en su casa. Entonces son alternativas para que, en vez de estar a través de una cadena... Los panificadores hacen un llamado a las autoridades correspondientes a que informen con claridad a qué se debe esta escasez, que afectará sus costos de producción y que de igual manera le den una solución al problema. Anduriña Ortiz, Voz TV